Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en los precios de las gasolinas? También tomar en cuenta, en lo general, número redondo, son 12 mil 500 estaciones de servicio gasolineras que hay en el país y las pasadas de rosca no pasan de 200, la inmensa mayoría ha bajado sus precios. Sin embargo, entre esas 200 hay que señalar a los más pasados de rosca. Y por eso, disculpándome la expresión, pero el precio más alto para la gasolina regular lo tiene Calisto García, el pasado de listo en Mazapil, Zacatecas, con un precio de 21 pesos con 38 centavos por litro. Y el pasado de listo de Calisto se está metiendo a la bolsa seis pesos con 74 centavos por cada litro que vende el Angelito. Ese es el más pasado de rosca en el país para la gasolina regular. En la gasolina regular, el precio más bajo, que también agradezco a Rocío Nale, que fue quien me hizo el favor de ir a constatar, hablando de trabajar en equipo, esta gasolinera en Veracruz, Veracruz, servicio Boca SADCB, 13 pesos con 45 centavos por litro, 94 centavos de margen. En el premio, el precio más alto lo encontramos aquí en la Ciudad de México, en Tlanepantla, a 21 pesos 85 centavos por litro, las mejores estaciones, así se llama, con los peores precios de México, una ganancia, un margen de siete pesos 28 centavos por litro. Eso sí no le pierden, no le pierden ni tantito. Y el más económico, para que vean el contraste, en combustibles Yañez, en Veracruz, Veracruz, 14 pesos con 11 centavos por litro, un margen de un peso 32 centavos. Y en el diésel, otra vez, el pasado de listo de Calixto García, que es el dueño de esta estación, en Mazapil, Zacatecas, con un precio de 22 pesos 98 centavos por litro, con un margen de cuatro pesos 94 centavos, comparado con el más económico, con el menor margen, que es servicio Oporto, en Veracruz, Veracruz, a 16 pesos 69 centavos por litro, un margen de 55 centavos. Si lo vemos por marcas, y vuelvo a recalcar, no porque la marca esté en los más caros, todas las de esa marca están caros, ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Más caros, Chevron, Arco y Redco, estos son promedios, son los promedios, ahí están arriba. En los más bajos, y esto quiero agradecerlo, Rendichicas, que estaba en el segundo lugar, bajó en la semana los precios, ya lo ven ahí abajo de Pemex, abajo de franquicia Pemex, ahí está Rendichicas, gracias a nuestros amigos de Rendichicas, Sonora y Baja California, están principalmente, que se solidarizaron con el pueblo de México. G500, que está muy presente en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, una muy buena opción también, estaba por arriba de la media de la franquicia Pemex, ahora ya está por abajo de la media de franquicia Pemex. Oxogas, que estaba hasta arriba, incluso le hicimos un apercibimiento, ya está en los más económicos, en promedio. Son muchas gasolineras en el centro y norte del país, más de 300, esto ayuda bastante. Y Repsol, que también bajó significativamente sus precios. ¿Cómo estuvieron los precios en promedio en todo el país? Ven ustedes que andábamos en 20.99 para el diésel la semana pasada, promedios nacionales a la venta al público, 20.74 en la Premium y 19.81 para la regular. Ahora, la regular, la semana pasada, porque esta semana todavía va a bajar más el promedio, 16 pesos con 13 centavos la regular, 17 pesos con 42 centavos la Premium y 19 pesos con 47 centavos el diésel. Ahí se ve la significativa baja, sobre todo de la gasolina regular y de la Premium. En 23 estados de la República, el precio promedio de la gasolina regular está por abajo de los 13 pesos por litro, ya en 23 estados de nuestro país. Y seguimos con las verificaciones, que son más importantes ahora que nunca. Atendimos 230 denuncias y quejas presentadas a través de la app de Litro por Litro, son ya 145 mil descargas de la app. Yo les ruego que a los que no vayan a ir a cargar gasolina, no la prendan como entretenimiento, porque nos aturan el sistema. Úsenlo cuando vayan a cargar gasolina, úsenlo cuando van a presentar una denuncia o una queja, porque si lo agarran de entretenimiento, nos aturan el sistema como cualquier sistema. Muchos quieren transitar a los mismos horarios y normalmente no son horarios en los que estas personas estarían yendo a cargar gasolina. Las visitas realizadas son 195, y ahí no cuento la que hizo el señor presidente en Baja California, que nos ayudó a hacer una visita para ver las circunstancias de una gasolinera en términos de precios, lo subió a sus redes. Le agradecemos mucho, señor presidente, también su apoyo al trabajo de Profeco. Tres gasolineras se negaron a ser verificadas, una se negó a que le colocáramos los sellos. Lo vamos a estar haciendo con el apoyo de Fuerza Pública ya muy pronto. Veinticinco bombas inmovilizadas en el país. La que no se dejó colocar sellos para que lo tomen en cuenta los consumidores fue en Coatzitlán, Veracruz, en la carretera Poza Rica-San Andrés, tan cerca del abasto principal de gasolina en nuestro país, cima del Tajín. No vayan a estar vendiendo huachicol, están muy cerca de donde se lo pueden robar. No nos dejaron colocar los sellos. Y los que no se dejaron ni siquiera verificar, fue Servicios Gasolineros. La Partida, en Torreón, Coahuila, en Calle Sin Nombre, Ejido, La Partida. Roulac, Banderilla, en Banderilla, Veracruz. Boulevard, Jalapa, kilómetro cinco. El Grupo Rambal, en Tesoyuca, Estado de México, kilómetro 28.5, carretera federal. Como ven, las gasolineras más mal portadas son las que están a las salidas o entradas de alguna ciudad sobre las carreteras federales. Tuvimos que inmovilizar absolutamente todas las bombas, se cerró la gasolinera, combustibles lubricantes, Chichisuárez, SADCB, en la calle 149, en la colonia Chichisuárez, en Mérida, Yucatán. Todos, porque no estaban ninguna bomba dando litro de litro, todas las cerramos, lo estamos cuidando. Y ahora, si lo vemos con más detenimiento, sin tomar en cuenta el margen, solamente el precio final al público, que es lo que nos interesa a todos en este momento, las más baratas para regular, a 12 pesos 39 centavos, lo encontramos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que es de franquicia Pemex. Y también muy barata, a 12 pesos 49 centavos, aunque la marca es de las más caras, esta gasolinera está haciendo un gran esfuerzo en Ahumada, Chihuahua, y tiene el litro de regular a 12 pesos 49 centavos. Y las más caras, Repsol, a 20 pesos 29 centavos, superpasados de rosca, e hidrocina portándose a medios chiles, aquí en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, a 17 pesos con 59 centavos. Todavía a hidrocina le puede bajar poquito, tiene buenos ejemplos aquí en la Ciudad de México. Si nos vamos a Premium, tenemos la más barata de la franquicia Pemex, en Veracruz, Veracruz, a 12 pesos con 10 centavos el litro. Y también en Veracruz, Veracruz, de la misma franquicia de Pemex, 13 pesos con 49 centavos. Es la que nos fue a visitar Rocío Nale, que le vuelvo a agradecer. Y las más caras, Chevron, 20 pesos 79 centavos, en León, Guanajuato, que les encanta dar cara a mis paisanos. Ya bájenle, por favor. Y 20.49 por litro de la Premium en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. También ahí solidarícense. Precios registrados en campo entre el 27 y 28 de marzo, para que lo tomen también en cuenta. Si van ahorita, pues a lo mejor ojalá y hayan bajado el precio, porque nos escucharon y fueron solidarios con lo que estamos viviendo en México y en todo el mundo. Más baratas, 16 pesos con 80 centavos para el Pemex, para el diésel, en franquicia Pemex por litro, y 17.50, esto es en Veracruz, Veracruz, y en Tecamac, Estado de México, 17.50, también de franquicia de Pemex, el más económico para el diésel. Los más caros, 21.69 de Chevron, otra vez Chevron pasado de rosca en Hermosillo, Sonora, de las más caras. Esta cadena sí está empujando mucho los precios hacia arriba y eso que ellos importan, su propia gasolina, que está más económica en California y en donde ellos lo importan. 21 pesos franquicia de Pemex por litro de diésel en Talpa de Allende, en Jalisco. Seguimos también revisando los sanitarios, que hoy más que nunca deben de estar pulcrísimos, muy limpios, para que con esto coadyuven a la situación sanitaria del coronavirus. Esto es importante que lo hagan. Nuestro señor presidente ha estado usando estos baños, pudo constatar que estaba muy limpio uno de Chevron en Tecate, Baja California, perfectas condiciones. Este baño, ahora que andan circulando mucho por la carretera. Y esto es el informe de quién es quién en los precios de las gasolinas. Gracias. 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 Gracias.